Te conozco muy bien porque me conozco Me hago la difícil pero dura poco No es lo mismo cuando te vas Como un toki siempre quiero más Tu resto, más, más, más de ti Siempre quiero más de ti Porque digo que no, sí, 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 caliente Más, más, más de ti Porque digo que no, sí, sí Siempre quiero más de ti, 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 caliente Tú quieres más de mí, yo estoy dispuesto a darte Lo que sea necesario pa' enamorarte Por ti me vuelvo astronauta Llego a la luna y después a Marte Y saco los binoculares pa' mirarte La herencia bendita Lo que le pasó a su mamá y su abuelita Tú no eres taquito pero qué carnita Con todo eso me lleno y hace que repita Mamita, mamita Lo que yo quiero, quiero es que tú me quieras, quieras Sin ningún pero, pero toda la vida entera Vamos a echarle gasolina y sobera Tú te liberas cuando grites y cuando pides mami Más, más, más de ti Tú quieres más de mí Siempre quiero más de ti Pa' que digo que no, sí, 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 caliente Más, más, más de ti Pa' que digo que no, sí, sí Siempre quiero más de ti, 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 caliente Besos de coco, de caramelo Dámelo todo que tú lo quiero No soy doctor pero soy remedio Vamos encontrando en el punto medio Se me nota que cargo senta nota Ay, yo te vuelvo loca Ven, dame esa boca Me gusta mayor, un hombre como tú Que me prenda toda cuando apague la luz Que sepa quererme como yo a él A veces de ratico, a veces para ver Más, más, más de ti Tú quieres más de mí Siempre quiero más de ti Pa' que digo que no, sí, sí, sí Sí, sí, caliente Más, 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 más de ti Pa' que digo que no, sí, sí Siempre quiero más de ti, 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 caliente Ay, pica y no está aquí Ay, me tienden bailando así Ay, suavecito para ti Mi chichi La guayna, bichi